Déjame te comento mi opinión sobre las marchas. Tiene todo que ver con participación ciudadana. En México hay una organización de la sociedad civil por cada 4 mil habitantes. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, para darte una idea, Chile tiene una asociación civil por cada 170 habitantes. O Francia tiene una por cada 40. México, una por cada 4 mil personas. O sea, en México es casi nulo el involucramiento de la ciudadanía en lo que ocurre en su entorno, en lo que es común a todos. ¿Quieres otro dato? En las últimas elecciones de 90 millones solo votaron la mitad. Dicho de otra forma, 45 millones de personas en México ni se acercaron a las urnas. ¡45 millones! Por eso es que las marchas auténticamente ciudadanas son valiosísimas en un país con tan escasa participación. La del 13 de noviembre pasado en defensa de la democracia y del INE fue algo maravilloso y espectacularmente esperanzador. Tenemos que apoyar todas las marchas positivas. ¿Por qué? Porque estamos construyendo a México al hacerlo. Porque solo una sociedad activa, propositiva, exigente y demandante logra encauzar a su país y no depender del gobernante en turno. Porque hoy en particular hay que parar esta locura criminal. Este próximo domingo 27 de noviembre, Frena convocó a una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. E invitó hace más de un mes. Frena tiene muchos años, más de 15, exigiéndole a malos gobiernos cuando poco les gritaban a los políticos desde las llamadas clases medias. El Congreso Nacional Ciudadano y Frena lo hacían hasta penalmente, con pésimos políticos, regionales y nacionales, sin buscar huesos en todos estos años, simplemente como ciudadanía activa. Obrador, en una clarísima provocación, llamó un mes después de Frena a sus seguidores, bien acarreados, a una marcha el mismo día y en el mismo lugar. Frena ha decidido mantener su marcha pacífica sin caer en provocaciones. Asiste este domingo a apoyar esta marcha y aportar tu grano para cambiar a México. Necesitamos apoyar todos los esfuerzos por enderezar a México. Todos, solo podemos hacerlo unidos. No hay diferencias que valgan. México es primero. Ahora nos toca impulsar esta caminata este domingo 27 de noviembre, 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Ahí nos vemos.